Toca en la conversa Para que te veas como brinca Toca en la conversa Para que te veas como brinca La rana se está ahí en pa' acá Sampo, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron, sapito, sapito, sapón Sampo, sapito, sapón Sampo, sapo, sapo Tócale en la cumbia el sapo Para que te veas como brinca Tócale en la cumbia el sapo Para que te veas como brinca Esa mumbica de allí pa' allá La ronata está de allá pa' acá Esa mumbica de allí pa' allá La ronata está de allá pa' acá Sapo, sapito, sapito Te agarraron sapito, sapo Sapo, sapito, sapito, sapo Y a ti agarraron sapito, sapo Sapo, sapo, sapo Sapo, sapo, sapo Sapo, sapo, sapo Sapo, sapo, sapo Sapo, sapo Sapo, sapo ¡Otra vez! ¡Otra! Tócale la cumbia al sapo, para que te veas como brinca Tócale la cumbia al sapo, para que te veas como brinca El sapo brinca de allí pa' allá, la rana está de allá pa' acá El sapo brinca de allí pa' allá, la rana está de allá pa' acá Champo, champito, 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 champito Me viene, me viene, me viene Vamos a la manera de Alan, al estilo de Alan El saborcito del piano, el piano, el piano, el piano El piano difícil, con saborcito Zampo, 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 zampo Zampo, 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 zampo Zampo, 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 zampo No sé cómo llegaríamos a complacer este buen tema para todo el mundo, bailando, disfrutando, pasando sobre esta boceta, bonita noche, bonita tarde familia, ánimo, ahí saludamos a Maribel y a Andrea, ánimo familia, vamos a ir a este bonito tema, dice. Música Este ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso, es un guito de naranja, me gusta la niña padre, a bailar, si tú quieres divertir, olvida todas tus penas, ya verás que cosa boina, hoy te voy a compartir. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, escoja a una linda chamaja y baila con ella hasta cansarla. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaja y baila con ella hasta cansarla. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaja y baila con ella, Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaja y baila con ella, el ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso, es un guito de naranja, me gusta la niña padre, Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaja y baila con ella hasta cansarla. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaja y baila con ella hasta cansarla. Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaja y baila con ella, Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaja, Joguito, joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga, ala, escoja a una linda chamaja y baila con ella hasta cansarla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está María José! ¡Ey, está no, ahí está mexica, ¡eh, va, ahí está mexica! ¡Ey, está no, ahí está mexica, ¡eh, va, ahí está mexica! ¡Ey, está no, ahí está mexica, ¡eh, va, ahí está mexica! ¡Ey, está no, ahí está mexica, ¡eh, va, ahí está mexica! ¡Ey, está no, ahí está mexica, ¡eh, va, ahí está mexica! ¡Ey, está no, ahí está mexica, ¡eh, va, ahí está mexica! ¡Ey, está no, ahí está mexica, ¡eh, va, ahí está mexica! ¡Ey, está no, ahí está mexica, ¡eh, va, ahí está mexica! ¡Ey, está no, ahí está mexica, ¡eh, va, ahí está mexica! ¡Ey, está no, ahí está mexica, ¡eh, va, ahí está mexica! En la playa se bañaba Una niña angelical Acariciaba las olas Su pintura es cultural Al enterar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo ganas Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Con paraguas, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla Iba calladita ya Al entrar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo ganas Si tú quieres que te tape La felicidad soñada La felicidad soñada Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Regaba mi jardín Todas las mañanitas Todas las mañanitas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Peroaide báilele Tu me pides Camarón Y yo te lo voy a dar Tu me quieres corazón Y te lo voy a pescar Camarón, pelado Tu quieres, camarón, pelado Te doy, camarón, pelado Tu quieres, con salsita y con limon Camarón, pelado, Tu quieres, camarón, pelado Te doy, camarón, pelado Tu quieres, con salsita y con limon Eso, ambiente Agarrándote las manos Que mire, que mire la rueda Brinquele, brinquele Eso Muy bien, muy bien Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí yo me voy a contentar Porque me siento feliz, contigo quiero yo estar Porque la vida es la vida Y hay que saberla gozar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Y ahora Una cumbia de recuerdo Pero con sabor ¡Ey! 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 Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Se llama María Dolores ¡Ey! 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 Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer ¡Ey! 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 Música Cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón Me estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su linda bojita la beso con gran pasión Tengo una novia bonita muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita muchachos que lo van a creer Me llama María Dolores, ay que rasturada mujer Esta linda y tan hermosa por ella siento enloquecer ¡Vuelva! Y arriba las niñas Azorada Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave La Unión Americana Papá ¡Fuego! 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 Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Y si señor yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena Me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena Voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Sí señor yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña Y ellos quienes son, Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su conjunto Mar Azul ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! 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 Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van a oír Es un ritmo tropical El que ustedes van a oír El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar ¡Uy, uy, 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 uy! Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, donde se goza lo bueno Donde se goza lo bueno, donde se goza lo bueno Yo quiero bailar con mi morena, las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena, las quiero para gozar Pino Tepa Nacional Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Con este compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Con este compás Y venga el saludo Hasta la laguniga Nacional de México El sonido Mauricio Tropical San Andrés Mueva la cintura 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 Y vámonos sonando Y toda la gente Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió El conjunto mar azul En Chacagua se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Rico, rico, rico Y venga El sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los desdías de la semana Comienza con el domingo Los desdías de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Teposco San Miguel Guautepec Santa María Chinchotla Vamos gozando Tano García y Soropo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Andrés Hidalgo San Andrés Hidalgo Posa Posa Música Sa 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 Kalau Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y vámonos hasta Agua Evangelista, Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio, el compa chino Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, de chuparrosita Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, de chuparrosita Tano García y su loco, un hospital San Andrés Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me canso Y me van a enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá sí me canso Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá sí me canso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar Yo quiero bailar, con la flaca, yo quiero gozar, con la flaca, quiero ir a pasear, con la flaca, quiero parrandear, con la flaca, yo quiero tomar, con la flaca, quiero cotorrear, con la flaca, yo quiero jugar, con la flaca, me quiero casar, con la flaca Oye mi flaquita, yo quiero contigo, te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela pa' bailar sabroso y una michelada para parrandear Yo quiero bailar, con la flaca, yo quiero gozar, con la flaca Quiero ir a pasear, con la flaca, quiero parrandear, con la flaca Yo quiero tomar, con la flaca, quiero contorrear, con la flaca Yo quiero jugar, con la flaca, me quiero casar, con la flaca Esta es la creación, del negro costeño Y así se goza en la costa chica, de Oaxaca y Guerrero Sí señor Y repícale el tambor, dame más tambor, dame más tambor Yo quiero bailar, con la flaca, yo quiero gozar, con la flaca Yo quiero bailar, con la flaca, yo quiero gozar, con la flaca Quiero ir a pasear, con la flaca, quiero parrandear, con la flaca Yo quiero tomar, con la flaca, quiero contorrear, con la flaca Yo quiero jugar, con la flaca, me quiero casar, con la flaca Oye mi flaquita, yo quiero contigo, te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela pa' bailar sabroso y una michelada para parrandear Yo quiero bailar, con la flaca, yo quiero gozar, con la flaca Quiero ir a pasear, con la flaca, quiero parrandear, con la flaca Yo quiero tomar, con la flaca, quiero contorrear, con la flaca Yo quiero jugar, con la flaca, me quiero casar, con la flaca Yo quiero tomar, con la flaca, me quiero casar, con la flaca Yo quiero tomar, con la flaca, me quiero casar, con la flaca Yo quiero jarg doses como una flaca Yo quiero tomar, con la flaca, me quiero tio Yo quiero tu fazla, con la flaca... Gracias por ver el video.